El Norte Hoy te informa Pero hay un tema que está generando de pronto mucha confusión, sobre todo eso, confusión es el tema de un censo que se viene adelantando por parte de Energía de Pereira ¿Este censo se le está haciendo a toda la población cartagüeña o esto tiene una población definida? ¿Y cuál es el objetivo de este censo, Andrés? Bueno Rubén, la empresa está haciendo una gran inversión en materia de actualización de bases de datos y también relacionadas con la ubicación de todos los predios Uno podría pensar que es una cosa muy sencilla pero resulta que las bases de datos en cuestión de días ya están desactualizadas Entonces la empresa contrató una firma, se llama Geosat Especializada, tiene muchísima experiencia en los temas de censo exceso de usuarios y hoy en la ciudad, ustedes van a notar que hay un grupo de trabajo con unos chalecos naranjas que están muy bien identificados que dicen Prensa de Energía de Pereira y al lado derecho dicen Geosat con, digamos, con unas pavas naranjas están muy bien caracterizados ¿Esos grupos andan más o menos de cuántas personas? Digamos que por cuadra pueden haber dos o tres personas ¿Cierto? Por ejemplo, en esos, ayer, a Bantier que estuve haciendo labores de campo, revisando cómo iba el proceso encontramos de que habían hasta incluso diez y es por cuadra, pero es muy importante que los usuarios conozcan de que no es necesario abrir la puerta para hacer ese censo nosotros por la ventana ¿Se puede? Sí, no es necesario El funcionario, o más bien el encuestador no tiene necesidad de ingresar al predio eso hay que, y lo digo con tanta relevancia porque usted sabe que, digamos, hay personas que se acogen a este tipo que son como delincuentes y se pueden aprovechar de la imagen para hacer sus daños Entonces, el censo Y por estos días que están desatados en Cartago Están desatados Entonces, es mejor advertirlos, ¿no? Claro Por una ventanita, por un ladito de la puerta lo único que necesitamos es que nos suministre la factura nosotros tomamos el dato de la matrícula del predio y le vamos a empezar a hacer una encuesta donde solamente necesitamos que nos dé su cédula, nombre, teléfono un teléfono y un correo electrónico, ¿cierto? Y una serie de datos ya muy generales que le hacen allí ¿Por qué necesitamos esa información, cierto? ¿Y para qué es lo importante de lo que estamos hablando? Ese es el más importante, ¿sabe? Porque, don Duber, la gente está diciendo que es que la empresa de energía de Pereira está llegando a hacer esto que porque le van a subir los servicios públicos le van a subir el impuesto Sí, hay mucha prevención hace rato desde hace rato hay mucha prevención Pero entonces, ese tipo de comentarios lo mejor es combatirlos con la razón con la verdad y en este momento, pues, la empresa de energía es quien es la entidad autorizada para ilustrar a la gente para que despejen eso y descarten de una vez que no es para subir y los atafa a nadie, ¿no? Allí responde el propietario del predio o el usuario La persona que está allí A nosotros nos interesa tener si hay datos del dueño del predio si hay datos porque seguramente el que está dentro de la casa el que está en la casa recibiendo la encuesta sea un inquilino y los tiene genial pero si no los tiene nos quedamos con los datos del suscriptor que finalmente es quien está usando los servicios y con el que nos interesa mantener comunicados para suministrar la información de la empresa hacia el usuario de forma particular Sí Más personalizada Más personalizada y sectorizada Y sobre todo más precisa, ¿no? Porque usted necesita necesidad precisión en la actualización de datos Claro Lo que puede pasar en el sector de la Comuna 7 no necesariamente esté pasando en la Comuna 1 Entonces, digamos que ahí estamos dando una información sectorizada Entonces, para el caso del teléfono y el correo electrónico que es uno de los datos que más nos interesa recaudar en esta encuesta es que, mire resulta que la empresa viene haciendo unas inversiones supremamente importantes de reemplazando redes cambiando transformadores y haciendo una serie de actividades en redes que requieren de la suspensión del servicio Eso nos va a ayudar entonces si nosotros tenemos esta base de datos a que, por ejemplo dos días antes un día antes o tres días dependiendo pues de cuánto se vaya a prolongar la suspensión nosotros les mandemos un mensaje de texto o un mensaje electrónico un correo electrónico donde le informemos mire, señor usuario desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana nuestro servicio va a estar su vivienda va a estar sin servicio de suministro de energía eléctrica por lo tanto al usuario le da la oportunidad de buscar una alternativa de solucionar El Norte Hoy te informa el Norte Hoy el Norte Hoy el Norte Hoy del Norte Hoy